El ayuntamiento Podría hacer algo el ayuntamiento para salvar a los pueblos y no hace nada. Eso ya se ve todo, todo como está, todo ardido, todo hecho una calamidad. ¿Cómo me voy de aquí y dejo mi casa, dejo mi ganado, dejo mis tierras? Si es que no puedes marcharte y dejar atrás. Es que es ceniza, todo esto era, es que hablando mal, era un orgasmo para los ojos y para la vista. O sea, tú salías de aquí y era todo verde, o sea, mirabas donde mirase era una pasada, aquí ya no hay nada. Son víctimas del fuego, un fuego que ha quemado ya 60.000 hectáreas en toda España, alimentado por las altas temperaturas de la ola de calor. Esta mañana se reabría el tramo del AVE entre Madrid y Galicia y las carreteras afectadas por el incendio de Los Acio, en Zamora. Ya son más de 20.000 las hectáreas quemadas en esta zona. ¡Dale, dale! ¡Dale agua! Ayer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitaba la comarca orenzana de Valdehorras, donde pudo comprobar el efecto devastador del fuego. 16 han sido los incendios en la comunidad gallega y más de 22.000 las hectáreas quemadas. Siguen activos los incendios de los municipios lucenses, de Folgoso do Caurel y Apobra do Grollón. En Cebrero, Sábila y también en Valdepeñas, en la Sierra de Guadalajara, más de 100 personas de municipios cercanos han tenido que ser reubicadas. Más de 2.300 hectáreas quemadas y las llamas acercándose al límite provincial de Madrid. En Ateca, Zaragoza, ya han ardido 5.600 hectáreas y cinco municipios han sido desalojados. En La Rioja se registraban ayer cuatro incendios simultáneos que ya han sido controlados. En Cataluña, el incendio de Ayer en Lleida está controlado, mientras que en la comarca del Valles, los bomberos siguen remojando la zona. Los agentes rurales apuntan que el incendio, originado en el Ponte Vilumara, fue intencionado. Ha quemado 1.700 hectáreas y ha destrozado totalmente una veintena de casas. El incendio de Manresa se originó a electrocutarse un pájaro con una línea eléctrica.